Música 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 Aproximadamente 200 kilómetros el día de hoy Este, está larga la ruta Salimos, este, ahorita en el arranque a las 9 y media, 10 de la mañana más tardar Para regresar como a las 8 de la noche Música Música La conversación para los pilotos, pues primeramente es la camaradería Este, recuperar estos valores que tenemos Todos los motociclistas, la camaradería, el ambiente Este, el respeto por los demás, el respeto por la naturaleza No tirar basura, respetar este, los caminos, no obstruirlos Lógicamente, protección, seguridad, usar el casco, usar el casco y usar el casco Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!